Saca, saca la atender Saca, saca la atender Saca, saca la atender Saca, saca la atender Vamos por tienen Mátame, pero no me digas que te vas Tan solo dime que, dime que algún día volverás Ay, mátame, pero no me digas que te vas Tan solo dime que, dime que algún día volverás Tan solo tú, me tienes agarradito Me tienes lo que lo quito Estoy prisionero de tu amor Tan solo tú, me tienes agarradito Me tienes lo que lo quito Estoy prisionero de tu amor Saca, sácame, sácame una pena Saca, sácala, hazme que me muera Saca, sácame, sácame una pena Saca, sácame una pena Hazme que me muera De amor por ti Cumalo Tan solo tú me tienes agarradito, me tienes lo que lo quito, es el prisionero de tu amor Tan solo tú te tienes agarradito, me tienes lo que lo quito, es el prisionero de tu amor Saca, sácame, sácame tantas, miren, saca, sácala, a ti que miren Saca, sácame, sácame tantas, miren, saca, sácame tantas, miren, saca, sácame, tantas, miren Mi amor por ti No tengo mucho dinero, no tengo diamantes ni cadenas de oro No tengo muchas cosas que otros te pueden dar Tengo amor verdadero, mucho más que sincero por tenerte en mi mujer Tal vez te hagas sentir más que amada quizás Pero no puedo ofrecerte fortuna, solamente un mundo rico de amor Pero no puedo ofrecerte fortuna, aunque soñando te llevo hasta la luna Te llevaré, te llevaré hasta la luna Pero sin fortuna te llevo a la luna Te llevaré, te llevaré hasta la luna No importa mi amor, te llevo hasta la luna Te llevaré, te llevaré hasta la luna Pero sin fortuna te llevo a la luna Te llevaré, te llevaré hasta la luna No importa mi amor, te llevo hasta la luna El gran Ronnie, Ronnie el lobo cordobés Ronnie querido, ¿cómo estás Rey? ¡Qué tragedia!